Tengo la presencia del dirigente choferil Omar Polanco. ¿Cómo está viejo? Buenas tardes Nelson, buenas tardes provincia de Santiago. Omar Polanco es... ¿Cuántos años tienes dirigiendo choferes? Dirigiendo choferes tengo 30. Pero me retiré hace 3 años y algo. No estoy en ruta, estoy ahora dirigiendo los choferes pensionados del Cibao y Santiago. Los pensionados. ¿Dónde reciben dinero los pensionados? La caja de pensión y jubilación de los choferes fue creada en el 70. ¿Tú estás jubilado? No, yo estoy pensionado. ¿Pensionado? ¿Y jubilado también? No, yo no estoy de jubilación, yo soy un muchacho, yo no estoy de jubilar. En realidad Nelson, cuando a mí me pensionan que yo voy a cobrar, a mí me dio lástima ver yo todos estos hombres cómo andan. Uno con batones, otro ciego, un nieto llevándolo. Y ganan 5 mil míseros pesos. ¿Por qué que este país no se respeta el hombre o la mujer que haya dado tanto beneficio a la patria? Sea chofer, sea pelotero, sea pájaro, sea baquebolita, sea lo que le dé la gana. O sea, ¿por qué necesita una calificación de que se respete? O sea, usted iba al ayuntamiento hace 20 días y usted encontraba a estos viejitos con los fundillos miaos porque no encontraban cómo subir las escalinatas y estos malditos se quedan con el... Dios, Dios, perdóname, yo no quisiera tener que decir tanta cosa negativa. Se quedan con el dinero del pueblo. Y la vaina de jubilación en este país tiene a todos los cuartos del mundo que no encuentran qué hacer con ellos. Y aquí se me da un choo con eso. Siga hablando, que me estoy ahí incomodando. Nelson, vaya a vos. ¡Ey, carajo! Balaguer crea la caja de pensión en el año 70, con una ley del 470, sobre la presión de una chocín de esa época. Ya he hecho una chocín, ¿eh? Yo fui de una chocín en esa época. ¿Tú conociste a Pedro Arnao, Piroca? Claro, una gloria dominicana. Pero esos hombres de esa época no valemos tres chiles. Cuidado, muy moreno, que sabe el país entero. Entonces, Nelson, entonces nosotros lo que le estamos haciendo es un llamado al presidente de la República y tenemos en eso, tenemos en eso tres años. Nosotros le mandamos al presidente de la República, le mandamos al presidente de la República cinco cartas y esta fue la última que se le entregué yo personal. ¿Tú viste a Danilo? No, no, en la iglesia catedral, ahí mismo, el 30 de mayo. ¿Qué alfotráneos que tuviste? No, no, ahí viene el que me dio el señor presidente, y ahí fue donde mí, porque él es un hombre sencillo, humilde, pero el grupo de labrones y lambones que tiene a la barra. ¿Ese es el grupo de labrones? No lo dejan llegar a uno donde él, pero yo me le acerque, y ahí viene donde mí, y le dice, mire, esa carta, lea al alpacito a la noche en su casa y no la bote del helicóptero. Porque es un hombre claro y preciso. Y no la bote. ¿Y tú no le dices esa carta a Danilo? Se la entregué a él. Se le entregué a personar a él, y él me dijo, yo le voy a llamar. Estoy esperando que me llame. Quizás me llame ahora que gano otra vez. Pero no tanto Nelson, eso. Háganme un close-up. Así que se dice Nelson, soy soy de campo. Miren, hay cinco periódicos que yo le escribí desde Santiago al presidente, gritando por estos hombres, que no tiene nadie. ¿Y tú gritas por hombres? Tú sabes lo que yo te decía, que tú eres de un campo de Macorís. Y yo... Usted se pasa, yo soy del mismo centro de San Francisco de Macorís. Yo creía que eres de un campo. No, yo soy del joyo al ala de Macorís. Oye, bien, pues yo soy más del pueblo que tú, y soy de Bellavista. Entonces Nelson, el presidente me dijo, yo le voy a llamar, estoy esperando que me llame, quizás que nos llame. Ahora, yo quiero que el presidente nos llame, para nosotros sentarnos en una comisión de nosotros con el presidente, en la capital, porque no quiero que sea en Santiago. Porque si es en Santiago, es un minuto, porque hay mil amboñas a la vera del presidente, entonces él no oye lo que tú le dices. Entonces, para edificar el presidente lo que estos hombres pasan. Así es que se dice. Yo tengo un segundo en la primaria. Edificar, edificar, va bien, va bien. Edificar el presidente lo que estos hombres pasan. Sin ser dudas. ¿Cuántos años tienes ya en esto? Yo tengo siete de edad y más de treinta. Me graban en esta entrevista, esta gente hacía que grabarlo, uno no sabía de qué se van. Mira, mira Nelson, duré treinta y treinta años en sindicato de ruta, que tú lo sabes. Porque no es la primera vez que me siento contigo. No, no, no. Tú eres una estrella. Lo único que tú no supiste es negociar y quedarte pobre. No, porque hay muchos que negocian robando a los pobres infelices choferes. ¿Cuamá te roba todo eso? No, no, no. Ah. Hay muchos que negocian. ¿Gervasio? No te vayas lo de arriba, vételo del medio a lo que dirige el sindicato en Santiago. Hay un caco pelado ahí que trabajaba con mamá. ¿Cómo le llaman? Que tiene una ruta por elegido por ahí. Ay, no, no. Yo no quiero entrar para allá. No quiero ir para ese terreno porque tú me llevas a terreno que después me están esperando allá afuera con pítulos en manos. No, porque te mata a ti. No, no, porque yo estoy bien, yo estoy viendo la letra. Pero no quiero morir sin conseguir el aumento de estos hombres porque no lo van a conseguir. ¿Cuántos hombres son? Tú te vas a reír. ¿Cuántos? A nivel nacional en el 2013 habían 1.125. ¿Y tú diriges 1.100? A nivel nacional. Pero son tuyos, o sea, tú lo diriges. No, yo dirijo en Santiago. No, no sabes nada. En Santiago habemos 146 pensionados. Una caballada. Y en el Cibao somos en seis provincias 251. ¿Tú te imaginas? Que yo creo que el Banco Central de la República debe tener 1.000 pensionados, el Banco Central debe tener 1.000 pensionados, pero allá hay pensiones de 200.000 pesos. Mire, una de las maneras de los gobiernos congraciarse con los feligreses ¿sabe cuál es? Honrar los ancianos, honrar los jovencitos, los niños, honrar a los novivientes, honrar a los discapacitados, honrar a los que tienen problemas renales. Y este país, yo no entiendo, el país es mío. Yo no entiendo, este país. Pero Neson, ¿cuánto gana la policía? Y nosotros tenemos una lucha de más de cinco años para que nos aumenten de 5.000 pesitos que ganamos. Los jinetes que están en el palacio allá arriba. ¿Usted es policía también? No, no. No, Neson. Es un hombre del pueblo que ha peleado por este pueblo. ¿Cómo lo ha peleado tú? Ya te cansaste, ya tú no puedes aquí. Ya yo estoy harto de eso. Yo lo que quiero es que me busquen cuarto en la presidencia. Pero ahí está tu hijo con un cuerpo fuertivo que siga luchando él. él está luchando. Estamos empujando entre dos. Yo lo que quiero es dinero. Pero, más, más dinero. Porque lo tengo. Yo lo que quiero es dinero. Danilo, yo quiero dinero. Neson, ¿cuántos? No, si te callas, te dan mal. Pues yo me voy a callar. Yo me voy a dar dos puntos aquí. Neson, ¿cuántos se aumentaron los senadores y los diputados? Yo no sé. Coño, entonces nosotros. 70. Y entonces un pobre infeliz chofer. 70. Un pobre infeliz chofer. Qué mon... Ustedes... Coño, estoy en un entrevista muy bueno, pero no deja que no se... No es que no puedo dejar de hablar tanto que me va a molir. Ustedes van para el infierno. Ustedes se lo van a llevar el diablo. ¿Y cómo ustedes se aumentan 70 mil pesos? Neson, estos hombres, estos transportistas que en su pueblo transportaron los generales, los coroneles, a Nelson, a los presidentes. Tú viniste, eres en un carro propio para ir para la escuela. Tú andabas cogiendo bola aquí en Santiago cuando estudiabas aquí. Los presidentes de la República se montaron y Pólito lo oí en una entrevista que decía el hombre mío es Víctor Mendes porque yo iba a la escuela con él en la barra en la bicicleta. Tú estás oyendo. Entonces, Hipólito, el presidente de la República se montaba en un coche aquí, llega el gobierno y no aumentó un pobre infeliz. Entonces, ¿qué es presidente del diablo? No lo tenemos en este país. Escúzame, mi Dios, que me desvane los frenos a ti. Pero es que uno da soberbia, uno ve estos fatales que andaban descalzos en estos días. En estos días porque 15 años no es nada. Descalzos en estos días. Andan en Chispeta. ¿En Villavista tú viste a Valentín? No, no, yo no vio a Valentín. Valentín es de Guayacaná. ¿Sabes dónde es Guayacaná? Frente a todo el yaque, sobre todo el yaque. El papá de Valentín dijo que lo volvieron juntos. En los años... ¿Y tú viste a Valentín descalabrado? No, yo me reúno con él. ¿Que si lo viste descalabrado? A eso no lo viste. No, el papá tenía una bicicleta de una que decía triciclo y ella se afunda. ¿Que si viste a Valentín? Si viva para descalabrado, viva para descalabrado. No, pero Valentín está descalabrado y sigue descalabrado. ¿Te gustó eso? Valentín... Valentín va a mi casa. Valentín es mi hermano. Ten cuidado que en un programa de televisión en Santiago, yo dije en el 2007, Valentín se olvidó cuando venía de Guayacaná a Santiago. Lo dije otra vez. Si tú quieres más problemas. Trayendo diez botellas de leche en un burro. ¿Tú dices que Valentín robaba leche? No, no a vender la lechita. Ah, que está bien, gracias viejo. Busquen el dinero por favor a los pensionados, a los choferes, ayuden. No me dejan de hablar. Ay, no, es que no puede. Habla María ahí, pues se habla María en el programa. Ayuden a los pensionados, voy bien ahí. Ayúdenlo. es que no le ayude, es que no den la pensión. Que le den la pensión, le den eso, a estos viejos. Quieren enterrar a ese viejo de su mención y la de su gente. Carajo, venimos ahora.